Y como hoy es el Día del Museo, hemos habilitado nuestra sección de Voz a Ox, justamente para que nos cuenten qué museos conocen o les gustaría conocer. Aquí los escuchamos. Solo he ido a uno que sea el Museo del Oro. El Museo del Oro. El Museo del Oro. El del Oro, el de Botero. Me gustaría que se hiciera un Museo de la Naturaleza. El Museo del Reciclaje. Que gente de otros barrios trajeran cosas que se podían reciclar y botarlas y dejarlas ahí y que ellos lo reutilizaran. El Museo de las Tres Reyes. Las Tres Reyes, pues todavía yo no sé qué es eso, pero para mí eso es reutilizar y reciclar para el momento. Un museo que haga caer en cuenta a la gente sobre lo importante que es la naturaleza para nosotros. El Museo del Reciclaje. El Museo del Reciclaje. El Museo del Reciclaje.